Música Mi nombre es Claudia Álvarez Latus y soy estudiante de quinto año de Ingeniería Civil Matemática en la Universidad Técnica Federico Santa María. Música Elegí estudiar Ingeniería Civil Matemática porque desde pequeña me apasionaron mucho las matemáticas y quería saber todo de ellas. Pero también quería aprender a ocuparlas en el mundo real y sobre todo usarlas de manera que fueran útil y pudieran ayudar a los demás. Música Diría que lo más emocionante de mi área de estudio que son las matemáticas es lograr aportar en otras áreas de la ciencia. Y aprender a resolver problemas que al principio pueden parecer muy difíciles a los asfiantes, pero que sí tienen solución o al menos alguna explicación. Música En mis años espero haber podido lograr trabajar en algo que ayude directamente a la ciencia como puede ser problemas alimentarios o de recursos naturales. Y también me gustaría ya haber hecho clases de manera que cumpla algo que también sería importante que es transmitir el conocimiento a las generaciones más jóvenes. Música Para mí es importante que más mujeres estudien matemáticas porque somos pocas en relación con los hombres. Y es difícil para una cuando es joven no tener una referencia de alguien que ya es un matemático o una matemática y sentirte que de cierta manera no eres recibida porque tu género no está tan marcado en esa carrera. Música 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 Música